Se pilló para ver quién arranca Arranca ese, sigue Frum, termina Pepe, Gigi, todo tuyo Todos con las manos en el aire, gente, a ver En 3, 2, 1 Poco se entiende el análisis del problema Cada vez que sueltas frase parece que te hace un tema Sabes lo que está pasando, que rompo tu sistema Estos son dos boludos que no entienden de cadenas ¿Qué le vamos a hacer si este tiene su carita ágil? Y este es un topo, ni siquiera yo lo vi venir Que me vienen a hablar, a arrancar, al hacer competir ¿Qué le pinta la caridad del 4G Team? Por favor, esos lentes, ¿de dónde carajo vienen? ¿Acaso de Harvard o es que ahí se entretienen? A mí no me interesa si estos dos son sabios Si no son contrincantes, son estudiantes de intercambio Mirenles la cara, no saben lo que dicen Este no tiene rap y este no tiene raíces Estamos en lo mismo, yo sé que estos fingen Empiecen a salir o se van a morir virgen Guacho, yo voy a demostrar que acá yo soy más grande A mí no me jive, yo te hablo en el under En serio parecen los temas, hace alarde Los describe a la noche y los suelta acá a la tarde Siempre igual, la verdad que no me sirve La verdad que simplemente a vos te apunto No te metas nunca en mis asuntos Purple Base Crew, nombrar a mi crew acá suma puntos Si siempre hacen eso en serio Y vos, Pepe, ¿cómo mierda querés que te tome en serio? Si tirás ferretines, medís un metro y medio Y tú, vos parece que inhalaste un globo con helio Y vos sos re Cornelio Escuchá cómo lo hago, de esta forma estoy más serio ¿Entendés? Porque acá está re jugado A mí no me para nadie si vengo cebado La verdad es que tus rimas son demasiado mochas Y si pones cara de culo te va a salir una roncha Él te dice que soy virgo, pero vos tomás virgo Porque parece March diciendo Ten una concha, fíjate Ahora te voy a ganar Claro, preparate, te mato un instrumental Que soy un estudiante de intercambio acá nomás Porque yo fui más lejos de lo que vos pudiste llegar Así de una Y vos, lo tenés que entender Porque claro, esto cuando es rapia Yo pa' lo da nivel Son unos putos y lo tienen que entender Dejá de bailar porque así no te va a ir muy bien Pero bueno, no me importa Yo no hago al arte Y cuando he hecho rapido En recoleta arde Tati dice 3, 2, 1 Entonces la gente aplaude Y tu hermana gira el favorite Y por eso lo hizo tarde ¡Quemo! ¡Aplausos, gente! Se alteró la barra ¿Pero está listo a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Va a ser 40 segundos vuelta Arranca Pepe, termina este ¡Pepe! Vision, todo tuyo A ver si hacen ese ruido ahora cuando arranque la base ¡A ver! A ver En 3, 2, 1 Tu mamá es una señora que en la esquina barre Yo la conocí y me dijo que la agarre Es alta macumbera y es por eso que la desgarre Porque con ese culo se manda estos amarres Así de una Yo lo voy a barriar Porque claro cuando rapeo te dejo en penitencia Yo tengo acá la esencia Que soy alto cuatrochi Y me lo saco No me juzgues por mi apariencia Yo rapeo tranquilo La puedo acotar Yo saqué la réplica Así que yo ya gané papá Pero bueno no me importa Estoy feliz por competir Y si vos no pasás la verdad Te querés morir Porque claro Acá se lo tengo que contar Si él es a la mochia Me se va a tener que esperar Porque la verdad que vos ¿Qué te voy a decir? Organiza madera y de vez en cuando Tira un berretín Cambio Bien, bien, mano arriba loco Dale En 3, 2, 1 Soy gordo y por puro amor vos te esprinto Vos no entendés, no se compara Y la cara te pinto Mi vieja barrejina No es mula, es algo distinto Nos deja preparados pa' que nos tomemos un tinto Es corta No voy a hacer así Vos no entendés como entro y tiro hechizos Soy un mago Improviso FMS Este boludo se lo cago Mito agradeceme y después invitame un trago R, corta Así me cago en vos Escuchá como entro en el rap y vos mochaste Yo empecé a bailar y vos te desconcentraste Es más virgen de lo que vos esperaste R, corta Escuchá estilo aporta Vos no me ganás porque en el track tenés las dudas Vos te escondés como cabeza de tortuga Mejor es ser libertadores contra la zuruga Vos no sabés fluir por eso no tenés el talento Me vine a divertir, no a pasar el tiempo Sabés porque entro al beat y ahora lo reviento Vos hacéslos reír, yo les cambio el pensamiento Es así o no Hacés reír hablando de mi mamá Yo nomro a la tuya No, gato Porque tu mamá por vos hasta tuvo que firmar contrato ¿De dónde sacaron a Pepe? De un orfanato Por eso es el pobrecito Y vos no te hagas el piola Si ahora mismo yo te mato Háganle un favor al hip hop Llamen a Blanca Nieves y díganle Se te escapó un chanchito ¿De dónde saliste? De la granja Si tu mamá ve todo un mundo en naranja Yo no veo FMS, unas alternativas Pero vos no ves el rap en vano Sos el hermano del tiba ¡Tiempo! ¡Aplauso, gente! Juro que está lista la cuenta de 3, 2, 1 Pasa ese aplauso para los demás competidores